Oye me, a ti no te importo Tirarme en el piso y dejarme Yo ya estoy mejor Pero ya no vengas a buscarme Porque ya yo no quiero Estoy en otra, con otra No te metas en lo que no te importa Y estoy mejor Y dice que quiere volver Pero ya no quiero saber del amor Espero puedas entender Que lo que yo quiero es salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, 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 ay Pero es verdad que tú nunca te conformas Ya no hay forma que vuelvas pa' atrás Cuando un corazón se destroza Siempre el culpable regresará Pero así son las cosas Si no se quiere, no se quiere ya Yo también me he sentido culpable Es inevitable, pero ya es historia Así que ya sabes, sabes A mí no me llames Ya sabes, sabes A mí no me hable El que sabe, sabe, sabe A mí no me llames El que sabe, sabe, sabe A mí no me hable Yo soy mejor Y yo soy mejor Oh, oh Y dice que quiere volver Pero ya no quiero saber del amor Espero puedas entender Que lo que yo quiero es salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Óyeme A ti no te importo Tirarme en el piso y dejarme Yo ya estoy mejor Pero ya no vengas a buscarme Porque ya yo no quiero Estoy en otra, con otra No te metas en lo que no te importa Y yo estoy mejor Oh, oh Y dice que quiere volver Pero ya no quiero saber del amor Espero puedas entender Que lo que yo quiero es salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, ay, ay Yo quiero salir y rumbear Quiero salir y tomar Quiero salir y bailar Quiero salir, ay, 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 ay Te lo dije, ha Legarda EJ 2021 Two Bucks on the radio Ear Candy Brian Ancelier Que yo Te lo dije, ha Cause you know man We gonna keep doing it man Every day, all day I mean that's just the way it is Jobs I mean that's just the way it is I I We Gracias por ver el video